Hola queridos amigos, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades próximas del proyecto 1, semana 2, para el régimen educativo Sierra Amazonía. Recordemos que esta actividad tenemos que hacerla desde el 5 al 8 de octubre, así que la mejor forma que apoyes aquí a este canal es suscribiéndote. Aquí en el canal educativo del profesor de toda la vida te explicamos con ejemplos como hacer cada una de las actividades enmarcadas en los proyectos. No te olvides, dale like, comenta y comparte a todos tus amigos y amigas para que vean este fantástico contenido. Ahora sin más preámbulo, vamos con las actividades. Las actividades construidas la semana 2. El tema es desarrollar habilidades para la resolución de conflictos de mi entorno. Así que por medio de cada una de estas actividades, al finalizar la semana, lo vamos a ir resolviendo. Vamos a ver la actividad 1, el estrés y los tipos de texto. Primero vamos a comprender qué es el estrés y luego vamos a analizar cuáles son los tipos de texto. El estrés es la incomunidad que sientes cuando estás preocupado, asustado, enojado, frustrado o abrumado. Recordemos que el estrés puede ser de dos formas, positivo o negativo, dependiendo de las circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer, estimados jóvenes? Tienen que completar esta tabla con actividades que van a realizar cada día de la semana. Te comparto con ejemplos cómo tienes que realizarlo. En la guía te presenta la actividad del día lunes. Marte, 15 minutos. ¿En qué lugar? En la sala. ¿Qué vamos a hacer para superar el estrés? Una conversa activa. El miércoles, 15 minutos. ¿En qué lugar? En la sala. ¿Qué vamos a hacer? Elaboración de muñecos con plastilina. El jueves, 20 minutos. ¿En qué lugar? En el patio. ¿Qué vamos a hacer? Relajación por medio de meditar. El viernes, 90 minutos. ¿En la sala? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar una película familiar. También tienes que seguir haciendo los demás días, sábado y domingo. Luego que ya conoces qué es el estrés y actividades para irlo resolviendo. Ahora nos toca ver los tipos de textos. En la guía te muestran varios ejemplos. Primero están los textos argumentativos. Luego están los textos científicos. Luego los textos descriptivos. Los textos expositivos. Los textos epistolares. Aquí voy a hacer una pequeña pausa ya que tenemos que realizar una actividad. Son también conocidas como cartas. Son un tipo de comunicación exclusivamente escrito. En el cual tú vas a transmitir tus emociones y las cosas que tú sientes. Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Biblia. También tenemos los textos informativos. Ahora, luego de haber analizado los diferentes tipos de textos, tenemos que ir a la actividad. Vamos a escribir una carta felicitando a una persona conocida. Que haya afrontado con una buena actitud el tiempo de confinamiento. Y haya manejado apropiadamente el estrés. Bien, te comparto con ejemplos cómo tienes que realizarlo. Recuerda que una carta primero tiene que ir la fecha. En este caso, el día de hoy. Que ves el video 18 de agosto del 2020. A la persona que va dirigido, en este caso estimado, Alex Barco. Desde Guayaquil de mi consideración. Hola querido amigo, espero que estés bien. Te escribo para felicitarte. Cómo en estos días de la pandemia tuviste una actitud positiva. Me contaste cuando hablamos por celular. Cómo tu familia se estresaba. Y tú con tus ocurrencias hacías juegos divertidos. Para mantener una actitud positiva en tu hogar. Recuerdo cómo crearon en casa una pequeña obra de teatro. Acerca del viaje imaginario a la playa. Que siempre hacían para vacaciones. Y tú con esas ganas convenciste a tu familia de realizarla. Y vaya como se divirtieron. Cómo no olvidar los juegos de los ensacados. Que realizabas en casa. Solo para que todos los miembros de tu familia. Estén alegres y con buen ánimo. Finalmente me despido y felicitándote. Que como las personas con una buena actitud. Podemos superar los momentos duros de la vida. Al final tienes que escribir. ¿Quién escribió esta carta? En este caso con mucho cariño. Tu amigo. El profesor de toda la vida. Bien queridos jóvenes. Así es como tienen que realizar la actividad. Uno. Los invito a que la realicen. Luego tenemos que realizar la actividad número dos. Números racionales y su representación. Que te la voy a explicar en este momento. Bien queridos jóvenes. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es. Cómo tenemos que representar los números racionales en la recta numérica. Bien. En la guía te presenta un ejemplo. Aquí en el mejor canal educativo del profesor de toda la vida. Te vamos a enseñar otro más. Para que logres comprender cómo tienes que realizar los ejercicios. En caja. Paso número uno. Primero tienes que darte cuenta si todos los denominadores son iguales. En este caso como todos los denominadores son iguales. No hay ningún inconveniente. Ahora. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer queridos jóvenes? Como usted puede dar cuenta. Aquí el denominador es el 3. Significa. Que a cada unidad la vamos a dividir en tres partes. Vamos a comenzar con los positivos. ¿Cuáles son los positivos? Los que están a tu mano derecha. Entonces del cero al uno lo divido en tres partes. Uno. Dos. Y tres. Quiere decir aquí toca el número uno. Mismo proceso para el dos. Uno. Dos. Tres. Si lo ven queridos jóvenes. Así es como tienen ustedes que ir realizando esta actividad. Ahora. Vamos con los negativos que están del lado izquierdo. Uno. Dos. Tres. Comenzamos. Uno. Vamos con el dos. Con el tres. Ahora. Después de haber realizado la recta numérica. Que nos toca hacer estimados jóvenes. Nos toca ir agropando estas cantidades aquí. Vamos con la primera. Tenemos cuatro tercios. Significa que tenemos que llegar a cuatro rayitas. Mirá. ¿Por qué profesor? Porque es el numerador. El numerador le dice a ustedes. ¿Cuántos son los saltos que tienen que hacer a partir del cero? Dependiendo si sean positivos o negativos. Como no lleva signos. Se sobreentiende que es positivo. Entonces vamos a saltar cuatro rayitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí lo ubicamos queridos jóvenes. Aquí va el cuatro tercios. Ah. Ya estamos aprendiendo. Muy bien. Ahora. Menos cinco tercios. Mismo proceso. Del cero. En este caso para la izquierda. Porque lleva signos negativos. ¿Cuántas rayitas saltamos? Perfecto queridos jóvenes. Ustedes lo acabaron de decir. Cinco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces. Aquí nos toca ubicar. Menos. Cinco. Tercios. Si lo ven queridos jóvenes. Es súper fácil. Mismo proceso con el otro. Un tercio. Como es positivo. Del haber hecho. ¿Cuántas rayitas? Una. Un tercio. Pueden ustedes seguir practicando. Con ejercicios parecidos. A esto. Es súper fácil. Es súper divertido. Menos. Dos tercios. Muy bien queridos jóvenes. Si lo ven. Aquí estamos aprendiendo. Cómo ubicar. Los números racionales. En la recta numérica. Siete tercios. ¿Cuántas rayitas son? Ustedes lo acabaron de decir en casa. Muy bien. Jóvenes. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien queridos jóvenes. Los invito a que sigan practicando en casa. Bien queridos jóvenes. Ahora vamos a realizar una suma y recta de fracciones. Paso número uno. Antes de realizar este ejercicio. Primero tiene que ver si podemos simplificar. Recuerden que en las sumas y en las restas se simplifica solo la misma fracción. En este caso podemos simplificar el seis y el cuatro que le podemos sacar mitad. Tres, dos. Ahora sí. Ya no podemos seguir sacando más. Con el tres y el tico no podemos simplificar ya que vamos a un número primo. En el cuatro y el seis podemos sacar mitad de cada uno. Buscar el mínimo común múltiplo. Para ello tenemos que mirar en los denominadores y hacer una descomposición. En este caso como todos son números primos es más fácil resolverlos. Solo tenemos que multiplicar. Dos por cinco, diez. Por tres, treinta. Entonces el mínimo común múltiplo entre el dos, cinco y tres es treinta. Ya que como son números primos solo tenemos que multiplicar. Luego de haber buscado el mínimo común múltiplo tenemos que escribir las cantidades para sumarlas y restarlas. El proceso es fácil. Podemos hacerlo por medio hasta de una canción. Con el mínimo común múltiplo que hago. Abajo, abajo, divido. Arriba, 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 multiplico. Entonces con el de abajo divido. Treinta de dos para dos a quince. Y con el de arriba multiplico. Quince por tres, cuarenta y cinco. Seguimos escribiendo el mismo signo. En este caso más. Es un proceso. Abajo, abajo, divido. Treinta de dos para cinco a seis. Arriba, arriba, multiplico. Seis por tres, dieciocho. Treinta de dos para tres. Como dice la canción. Abajo, abajo, abajo. Divido. Sería diez. Y arriba, arriba, arriba. Multiplico. Diez por dos. Veinte. Ahora solo tenemos que realizar la suma y la resta. Y obtenemos el resultado. En este caso sería cuarenta y tres. Treinta. Bien, queridos jóvenes. Así es como se resuelve la suma y la resta de fracciones. Los invito a que sigan practicando en casa. Aquí les voy a explicar un ejercicio de operaciones combinadas en la cual inclua cada uno de los temas en la guía. Bien, como pueden observar tenemos números periodos, números decimales, operaciones de multiplicación y división con fracciones mixtas. Ahora, ¿cómo se resuelve este ejercicio, queridos jóvenes? Paso por paso. Como diría la cancha, despacito. Paso número uno. Tenemos que hacer que estos números, llevarlos a fracciones. Ahora, ¿cuál es el proceso para hacerlo? Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos un número periodo. ¿Qué tenemos que realizarlo? Llevarlos a fracción. Para ello, lo vamos a realizar aparte. Para que logres comprender cuál es el proceso. Es súper fácil, súper sencillo y entretenido. Paso número uno. ¿Qué tenemos que hacer, queridos estudiantes? Tenemos que realizar por medio de una fracción. Y escribir tantos nueve, escuchen bien, queridos jóvenes, tantos nueve como cifra haya en el periodo. En este caso, ¿cuántas cifras hay en el periodo? Una, que sería el seis. ¿Cuántos nueve entonces escribimos? Muy bien, queridos estudiantes. Es que una santitud me gusta que trabajen en casa. Uno solo, nueve. Luego, escribimos esta cantidad como si fuera entera. En este caso sería ochenta y seis. Luego, restamos de acuerdo a la parte, al número que esté en la parte entera. Bueno, recordemos que aquí tenemos dos partes, la parte entera y la parte decimal. La parte decimal está como forma periódica. ¿Por qué, miran ustedes, queridos jóvenes? Porque aquí el número periódico es que va a seis, 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 hasta el infinito. Y más allá, como dirían en algunas películas. En este caso, ahora nos toca restar el ocho. Luego realizamos la respectiva reta 86 menos 8, 78 novenos Y este número lo ubicamos acá para comenzar a realizar nuestro ejercicio 78 novenos, el ejercicio con números periódicos Tenemos que realizar la siguiente cantidad que es una cifra decimal Es súper fácil realizarla como fracción Primero escribimos el número como que si fuera normal En este caso es 0,5, sería 5 Bien, es súper fácil Luego contamos cuántos números hay en la cifra decimal En este caso una sola cantidad Como una sola cantidad escribimos un 0 y le colocamos el 1 Sería 5 décimos Igual, mismo proceso sería si tuviéramos otra cifra decimal Imaginemos que tengamos otra, 3 ¿Cuántos ceros sería aquí? 2 Sería 53 décimos Y así sucesivamente Ahora, tenemos que realizar este ejercicio que está dentro del paréntesis Para ello lo vamos a realizar aparte para una mejor visualización Primero tenemos que convertir este número mixto a fracción ¿Cómo se hace? Ahora, se escribe el mismo denominador En este caso sería 6 Y multiplicamos La parte entera con el denominador 2 por 6, 12 Y le sumamos el numerador 12 más 3, 15 Por 4 quinto Ahora, para hacer una multiplicación de fracciones Lo primero que tenemos que hacer, queridos jóvenes Es simplificar Para simplificar podemos tomar cualquier cifra del numerador Con cualquier cifra del denominador Independientemente de cualquier fracción que sea En este caso podemos sacar el 6 y el 4 Queremos sacar mitad 3, 2 Entre el 15 y el 5 queremos sacar quinta 3 Aquí nos queda 3 y 3 Simplificamos 1, 1 Entonces, ¿Qué nos quedó? 1 por 2, 2 Y 1 por 1, 1 Vamos a ver el signo Es súper importante que al momento de realizar ejercicios con operaciones combinadas Te des cuenta del signo Ya que Si no te das cuenta Por un solo signo Se te arruina el ejercicio Mucho ojo, queridos estudiantes Ahora, la respuesta sería Menos 2 Y 1 Ahora Vamos a realizar la otra operación que tenemos en paréntesis La vamos a realizar aparte ¿Para qué? Para una mejor visualización Tenemos 6 cuartos Dividido para 2 quintos ¿Cómo se hace Una división de fracciones? La podemos hacer de dos formas Podemos Hacer Una X O podemos invertir La siguiente fracción 5 Va en el numerador Y 2 en el denominador Y realizamos Una multiplicación En este caso Vamos a hacerla por medio de una X 6 por 5 30 Y 4 por 2 8 Luego de realizar el ejercicio ¿Qué tenemos que realizar? Lo que ustedes dijeron Simplificar Es súper importante que simplifiquen Miran Profesor ¿Pueden que simplificamos y no simplificamos al final? Para que el ejercicio se nos haga más corto Y más fácil En este caso Vamos a Simplificar La mitad Sería 15 Y la mitad 4 Hasta ahí nomás podemos Ya que Este es una cifra impal Y esta es una cifra impal Y la ubicamos No nos olvidemos del signo En este caso sería Más 15 4 Ahora podemos realizar el ejercicio Una última recomendación Antes de realizar la parte final Pueden observar si nos pueden simplificar Vamos a Retroceder 78 9 ¿No se puede simplificar? No 5 décimos Si se puede simplificar En este caso le podemos sacar quinta Y nos queda Un Medio 2 y 1 No se puede simplificar Y 15 cuartos Tampoco se puede simplificar Ahora Tenemos una suma Y resta de Fracciones Que es lo primero que tenemos que sacar El mínimo común Múltiplo Y el mínimo común Múltiplo Entre 9 2 1 y 4 Es el 36 Y Comenzamos a resolver De acuerdo a la canción Que les enseñé ¿Cuál? Abajo Abajo Divido Arriba Arriba Multiplico Para que nunca se olviden Al momento de realizar El ejercicio 36 Dividido Para 9 4 4 por 78 4 por 8 32 Y vamos 3 4 por 7 28 Y 3 31 Más 36 Dividido para 2 2 a 18 Los estudiantes Luego de haber sumado Y restado Nos sale 393 36 Y vamos Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Observemos si podemos simplificar En este caso Si podemos simplificar Podemos sacarle Tercera Tercera de 36 12 Tercera de 393 13 13 131 Y 1 En este caso Ya no podemos seguir Sacando más Porque no es difícil Para 3 La cantidad Del numerador Y nos queda 131 12 Bien queridos estudiantes Luego de realizar Todo este ejercicio De operaciones combinadas Los invito A que ustedes sigan Practicando en casa Y aprendan Más Bien queridos estudiantes Sabían ustedes Que el clima del planeta Ha experimentado Cambio constante A lo largo del tiempo Biológico Por eso Siempre Durante Toda la historia Del planeta tierra Ha habido Fluctuaciones Significativas De la temperatura Pero Se han dado cuenta De algo Que últimamente Como que el clima Ha comenzado A cambiar Bruscamente Cierto Queridos jóvenes ¿Por qué Fuerza de edad La principal Causa? La contaminación Que causa El efecto Invernadero Porque Esos cambios Que se dan En la temperatura Del ambiente No es de años Son de miles Y miles de años Pero ahorita Se lo da De una forma Acelerada Por eso Es importante Que nosotros Como les he explicado En videos anteriores Siendo ciudadanos Del mundo Tengamos actitudes Que ayuden A promover El cuidado Ambiental Para ello Tenemos que reflexionar En base a algunas preguntas Te comparto Como las realicé ¿Qué piensas Sobre los efectos Que el calentamiento global Tiene en nuestra vida diaria? Respuesta En nuestra vida diaria El calentamiento global Nos afecta mucho Ya que la temperatura Ambiente al subir Hace que los fenómenos Naturales Sean más fuertes Pongamos con un ejemplo Para una mejor comprensión Queridos jóvenes Las lluvias En algunas partes Se escasean Hay lo que se llama Sequía Y en otras Son muy fuertes Lo que se produce Inundación Se ha preguntado ¿Por qué se da Este fenómeno Tan brusco En ciertos lugares? Por el tema Que se está tratando El cambio climático En la cual Los seres humanos Somos los principales Responsables Por los altos grados De contaminación Otra actividad ¿Qué imágenes Elegirías Para representar Estas ideas? En este caso Te comparto Las imágenes Que elegí La primera Como puedes observar Que deben Las inundaciones Y en la otra La sequía Estos son Dos fenómenos Que se están dando De una forma Acelerada Y muy Constante Las inundaciones Eran Cada Diez años Ahora serán En periodos cortos De cada Cuatro Cinco años Como te puedes dar cuenta Son procesos Que se están dando De forma muy acelerada Lo mismo Con la sequía Se dan cada Diez años Ahora se dan Cada dos Tres años Y poco a poco Eso nos afecta A nuestra calidad De vida Por eso Tenemos que tomar Acciones ¿Para qué? Para ir disminuyendo Poco a poco El calentamiento Global Luego De haber conocido Y entendido El tema Vamos a ver Que acciones Podemos hacer Podemos hacer Andar en bicicleta Desconectar Los aparatos Electrónicos Que no estemos usando Usar luces Que ahorran energía Como por ejemplo Los focos ahorradores No usar esos focos Incandescentes Que lo único Que hacen es Consumir más Energía Y también Otra forma De De disminuir La energía Ahorita que estás Viendo este video Suscribirte Aquí a este canal Profesor de toda la vida Y no pierdas tiempo Buscando en otros sitios Aquí encontrarás La mejor información Y encontrarás Todo el material educativo Explicado De una forma clara Concisa Y precisa Para que tú Puedas realizar Todas las actividades En casa Bien Luego de hacer Esta actividad Tres Nos toca hacer La actividad Cuatro Las guerras Como causa De la pobreza En el mundo Antes de explicarte Este tema Quiero hacer Un pequeño paréntesis Querido joven Siempre que tú Has visto Una película Has escuchado Bueno tal persona Ganó Una guerra Para mi parecer Eso es falso Cuando hay una guerra Todos los pierden No existen Ni ganadores Ni perdedores Miran Pero por qué profesor Siempre se ve Que hay un país Que ganó O un sitio Que ganó O un territorio Que ganó No, no, no Eso es falso ¿Por qué? Porque en una guerra ¿Quiénes pierden La vida? Las personas Y porque una persona Pierda Una vida Ya con eso Es una pérdida Una pérdida Para su familia Entonces 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 no No hay No hay un bien Que pueda justificar Una victoria Que pueda justificar La pérdida De las personas Por eso En una guerra No existen Ni ganadores Ni perdedores Todo Es igual Siempre 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 pierden Ahora Vamos a entender Este tema De acuerdo a nuestra Realidad Local Para eso Tenemos que leer Una lectura Acerca de Limitación de Fronteras Y Conflictos Internacionales En la página 61-63 Del texto De Estudios Sociales Que lo verá A continuación Aquí vamos a poder observar Aquí está el texto Descargado En la página Del Ministerio Recursos2.educacion.gov.es Ahora Aquí en esta lectura Tú vas a ver Los conflictos Más importantes De nuestro continente El continente Americano Uno de ellos Fue la guerra Del pacífico En la cual Intervinieron Tres países Que están En las costas Del océano pacífico Que son Perú Chile Y en esos tiempos Por eso te digo Y en esos tiempos Bolivia Porque mira No, pero profesor Bolivia no es un país Que tiene mar Es cierto Pero en esos tiempos Eran Esos tres Entonces Hubo un conflicto En la cual Perú y Bolivia Hicieron un frente Pelearon juntos Contra Chile Luego Que pasó El tiempo Después de terminar La guerra En 1883 Chile y Perú Firmaron el tratado De Ancó En la cual Esta zona De Sagna Y Arica Era la zona En disputa Que Por diez años Lo iba a administrar El país De Chile Pasó el tiempo Pero recién En 1929 Se hizo El plebiscito O llamado Consulta Popular En la cual Sagna Pasó a Perú Y Arica Quedó En Chile Pero Se puede dar Cuenta A ver Profesor Aquí está Y Bolivia Aquí está La parte De Bolivia Como en 1880 Tras la derrota En Sagna Bolivia se retiró De la guerra Que pasó Que pasó Con eso Perú Y Chile Acordaron Ese acuerdo Mutuo Por lo consiguiente Bolivia Perdió Su derecho A la salida Del mar Que fue En 1904 Ahorita En la actualidad Bolivia Hizo un reclamo En el organismo Internacional De la Haya Para que se revierta Eso Pero todavía Están en Disputa Por lo pronto Chile sigue Obteniendo Esa salida Soberana Al mar Luego Otra guerra Muy importante En nuestro Continente Fue la guerra La triste alianza Contra Paraguay La guerra En la cual Tres países Lucharon contra uno Solo Los tres países Fueron Brasil La Argentina Y Uruguay Unieron sus fuerzas Para luchar Contra Paraguay Por eso Es que Por ejemplo Si tú Ves los partidos Del fútbol Que escuchan La guerra Guaraní La guerra Guaraní Porque Estos eran Las personas Originarias Del Paraguay Y mira Lucharon Con sus Pocos Pocos recursos Pocos presupuestos Y poco arsenal Militar Contra esos Tres países Imagina El tamaño De Brasil El tamaño De Argentina Y Uruguay Y aun así Paraguay Dio dura Guerra Por eso Te lo conoces Como la guerra Charrua La guerra Guaraní Bien Ahora Que pasó En esta guerra Como te podrías imaginar Tres países juntos Contra uno ¿Cuál es el resultado? Brasil Argentina Y Uruguay De ley Ganaron la guerra Lo que provocó Que Paraguay Perdiera Gran parte De su Territorio Ahora Tú has de ver Escuchado De las cataratas Del Iguazú Que están En Argentina Y Brasil Pertenecían En ese tiempo A Paraguay Porque era En la provincia De Corrientes Que era paraguaya En este caso Como Paraguay Perdió la guerra ¿Quién le quedó? A la Argentina Gran parte De ese territorio Y a Brasil Y otra guerra Muy significativa Que encontrarás En el libro Es la guerra Mexicano Estadounidense En la cual México Cuando se independizó De España Tenía Dentro de su territorio En ese tiempo En 1821 Texas Nuevo México Y California Ahora Si mira Pero profesor Esos son Territorios De Estados Unidos Es cierto Y ahorita Son territorios De Estados Unidos Pero en ese tiempo Eran territorios De México No sé Si tú Has de haber visto En la televisión Películas Del lejano oeste Esas son películas Relacionadas Sobre Los Los procesos En la cual Los estadounidenses Que vivían En la costa Este Poco a poco Al escuchar Que en el lado oeste Del país Existía oro Ellos fueron Poco a poco Emigrantes Y como se escuchaba La fiebre Del oro Muchos Millones De estadounidenses Pasaron De los territorios Del este Que son Nueva York Chicago Florida Etcétera Todos Todos Esos territorios Bañados por el Oceano Atlántico Pasaron al Pacífico Y poco a poco Ellos fueron Colonizando Esos terrenos Y al ver Al ratito Se unió Estados Unidos Y ya Forma parte De uno De los tantos Estados Que tiene La poderosa Nación Del norte Bien Bien queridos Estudiantes Luego De haber Escuchado Y observado Acerca de las Distintas guerras Ahora si nos podemos Hacer una idea Para realizar La siguiente Actividad Pregunta ¿Cómo Impedió La guerra En la pobreza En América Latina? Se comparte Mi respuesta La pobreza En nuestra región Se ha debido En gran parte A las guerras Por el motivo De los deseos Particulares De los grandes Grupos de poder Que solo buscaron Mantenerse En el poder Creando Divisiones Lo que provocó Esos Enfrentamientos Y ahora La otra pregunta ¿Cómo podemos Contrarrestar Estos problemas Sociales Que hay En nuestra región En este caso América Latina ¿Qué podemos Hacer nosotros? Bien Te comparto Mi opinión La mejor manera De contrarrestar Todos esos males Es por medio De lo que estamos Haciendo ahorita La educación Ya que la educación Aunque no lo crean Queridos estudiantes Es la puerta De la libertad Para la sociedad Miran por qué Por el motivo De que una persona Con estudios Tiene el conocimiento Para tomar mejores Decisiones Eso es lo importante Tener el conocimiento Y así Elegir Correctamente Las decisiones Que a la larga ¿Qué van a hacer? Mejorar nuestra calidad De vida Por eso es importante La educación Y con eso Vamos a lograr La segunda Y la gran independencia De nuestros países Bien Ahora en la actividad 5 Tenemos que preparar Un museo En casa Que te la voy a explicar A continuación Para hacer esta actividad Tienes que investigar Y escribir En tu cuadro Unas manifestaciones Que sean considerables Como patrimonio Cultural Para ello Vamos a ir A recrear Un museo En nuestra casa ¿Cuál es el primer paso? El primer paso Es imaginar Y dibujar Un patrimonio Que hayas escogido En este caso Yo escogí El patrimonio Acerca del rodeo Montuvio Luego de haber dibujado El patrimonio Tienes que pensar Cuál es el nombre Que va a ir En el museo De tu hogar Por ejemplo Imagínate Que el nombre De tu museo Sea Rescatemos El patrimonio Luego Tienes que socializar Con tu familia Sobre El patrimonio Que has investigado Y cuáles son Las mejores acciones Para ayudar A su conservación Luego de haber escuchado Todas estas indicaciones Te invito A que hagas Más dibujos Sobre el patrimonio Y lo ubiques En tu casa Como un museo Continuando Tocas de la actividad C Comparing people ¿Qué tenemos que hacer? Comparar personas Ahora Para comparar personas Tenemos que seguir Ciertas reglas Para eso Tenemos que usar Is Más Adjective ¿Qué significa? Usar el verbo To be Cero estar Más Un adjetivo Y la otra Para Hacer los ejercicios También podemos usar La forma Hack O Hack Pero Esta se usa Para describir Características Físicas De las personas En la primera Son características De cómo Es las personas Y en la otra Para usar Hack Y hack Son para usar Características Físicas Luego Tenemos que realizar Ejercicios De comparación Que te lo voy a explicar En este momento Bien Para hacer la actividad En inglés Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es comparaciones Como marca La guía Vamos a comparar Dos personas Imaginemos que vamos a comparar A Raúl Con César Vamos a comparar Raúl Con César Para ello Nosotros Que tenemos que usar Tenemos que Escribir Primero En inglés Vamos a comparar Raúl Escribimos El nombre Raúl Como marca La guía Que tenemos que Escribir El verbo Is Más El adjetivo En este caso Vamos a poner El adjetivo Nice Que significa Bonito Y Tenemos que agregarle La Er E-er Como ya tiene La E Solo la agregamos En este caso La R Raúl Is Nice Y La palabra Tan Que César También Se puede hacer Con animales Con ciudades Como marca La guía Vamos a hacer Con animales Vamos a comparar El dog Que sería El perro Con El cat Que sería El gato Mismas Características Vamos a comparar Es Small Significa Pequeño En este caso Vamos a poner El cat Gato Cat Luego El verbo Is El verbo Pequeño Small Y Le tenemos que agregar E-er Es Es Más Que Tan Do Mismo Y hermosa Y hermosa Ciudad De Guayaquil Is Luego el verbo Is More Or Luego viene El adjetivo En este caso Sería Funny Divertido Tan Que Nueva York New York Se puede dar cuenta Ese es el proceso Vamos ahorita A nosotros A comparar También Personas Imaginémonos Una persona Que Amigable Friendly Mismo proceso Escribimos primero El nombre Imaginémonos Luisa Is More El adjetivo En este caso Sería Friendly Tan Que Rosa Como se pueden dar cuenta Queridos jóvenes Así es como se hacen Estos ejercicios Los invito A que sigan Practicando Como lo dice La guía Bien queridos amigos Esas son todas Las actividades Por esta semana Recuerden Suscríbanse Para que la próxima Semana Veamos la Número 3 E ir Haciendo poco a poco Nuestro proyecto Mensual Número 1 Recuerden Siempre me despido Con una Frase No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Por eso Suscríbete Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!